Es algo difícil, pero no imposible, y para motivar a más mujeres, estaría muy bien. Pues la verdad, tengo muchas oportunidades y ofrecimientos de trabajo. Pues que estamos muy agradecidos, yo y mis compañeros por el apoyo. Nosotros las mujeres también podemos, y somos la primera generación de 60, somos el 10% de mujeres, nada más somos 6 mujeres, pero aquí estamos echándole para adelante.